A continuación los invito a entonar las estrofas del himno nacional argentino a cargo en esta oportunidad de Mario Camacho acompañado en acordeón por Francisco Berli A continuación los invito a acordeón por Francisco Berli A continuación los invito a acordeón por Francisco Berli A continuación los invito a acordeón por Francisco Berli Libertad, libertad, libertad Oíd el ruido de rotas cadenas Ven en trono a la noble igualdad Ya a su trono dignísimo abrieron Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Sean eternos los laureles que supimos conseguir Que supimos conseguir Coronados de gloria vivamos Oh, juremos con gloria morir 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 Oh, juremos con gloria morir